Hola Uls, ¿cómo están? Soy Facundo y en este vídeo vamos a ver cómo ganar dinero con Canva sin tener experiencia alguna. Bien, primero vamos a ver qué es Canva, cómo lo podemos usar, vamos a hacer algunos ejemplos y después vamos a ver cómo podemos generar dinero con esto. Si les gusta este tipo de contenido y quieren apoyar al canal, denle like y suscríbanse. Bueno, ¿qué es Canva? Canva es una aplicación que nos permite crear contenido de forma 100% gratuita, después vamos a ver que tenemos una parte paga, pero el 90% es completamente gratuito, eso es lo bueno, que nos permite crear contenido de una forma muy, muy simple. Para crear este contenido no vamos a necesitar muchos conocimientos, ya que tenemos muchas plantillas que nos van a ir guiando en cómo hacerlo. De todas formas, a medida que vamos teniendo más experiencia, podemos ir dejando de lado las plantillas para crear nuestros diseños directamente desde cero. En los ejemplos vamos a ver la versión web, que es la que yo recomiendo usar, pero también tenemos la versión de celular, que sirve tanto para Android como para iOS. Bien chicos, estamos acá en la web de Canva, como siempre les dejo los links en la descripción y en un comentario piñado. Vamos a ir a registrarnos, para eso en mi caso voy a ocupar Google, pueden ocupar Facebook o directamente crearse con su correo. Ya tengo una cuenta, pero voy a crear una con el mail de Bulls, que es así de simple. Ya tenemos básicamente la cuenta creada y estamos listos para empezar a usar la herramienta. Como les decía recién, la misma cuenta les sirve tanto para la versión web como para la aplicación que se pueden descargar en Android y iPhone. Bien, acá tenemos la página principal. Si se fijan, yo tengo, obviamente me acabo de tirar la cuenta, entonces tengo la versión gratuita, que es la que van a tener al comienzo ustedes. Después pueden pagar la versión Pro. En mi caso yo ocupo bastante esta aplicación para hacer los videos de TikTok, los posts de Instagram y demás. Y ocupo la versión gratuita. Es muy, muy completa. Obviamente si quieren pagar la Pro, tiene muchísimos más beneficios. Pero en principio con la versión gratuita va a ser más que suficiente. Bien, para comenzar vamos a ver un ejemplo. Podemos crear videos para las diferentes redes sociales, presentaciones. Bueno, tenemos un montón de opciones. Vamos a ir a redes sociales. Acá podemos editar fotos, hacer un post de Instagram, un post de Facebook, una historia de Instagram. Vamos a crear una historia de Instagram. Bien, y acá lo bueno es que podemos usar plantillas. Fíjense que nos aparecen las que son acordes a la fecha en la que estamos. Como por ejemplo Halloween, primavera. Vamos a crear una para Halloween. Por ejemplo, vamos a poner esta. Vamos a omitir esto. Y acá podemos editar. Vamos a poner, fíjense, Bulls. Vamos a editar esta también. Perdón. Bulls. Trading en Halloween. Copiamos y pegamos. Y vamos acá a eliminar esta imagen. Y a poner la de un... Nos vamos a elementos. Bueno, podemos poner acá, por ejemplo, una araña bajando. Y vamos a poner, además, un toro. A ver si podemos poner esta. Esto lo vamos a eliminar. Vamos a poner un toro. Bueno, ahí como vieron, en un periodo muy cortito de tiempo, creamos un posteo que se ve, la verdad, bastante, bastante profesional. Por más que no terminé de editar los textos, era solo para que vieran. Para Instagram. Ahora vamos a explorar las otras opciones que nos permiten hacer. Bien, como les dije, si nos vamos a inicio, acá podemos ver. Redes sociales, podemos filtrar por Instagram. Historia, anuncio, reel, post, Facebook. Portada para eventos, anuncio para Facebook, portada. Y si no, tenemos hasta para crear un sitio web. Todo con plantillas y completamente gratuito. Bueno, ¿ahora cómo podemos generar un negocio con esto? Básicamente tenemos dos formas. La primera es agarrar páginas de Instagram que nos gusten a nosotros, generarle un poco de contenido y mandárselo de forma completamente gratuita para que vean lo que podemos hacer. Como en el ejemplo que vimos recién, primero quedamos un post, después lo guardamos y se lo mandamos por privado. Obviamente para arrancar, recomiendo cuentas relativamente chicas, que sean de marcas o de emprendedores que todavía no lleguen a los 10.000 seguidores. Entonces, en el mensaje privado, les adjuntamos nuestra imagen y les ponemos que queremos emprender como ellos y que les mandamos una muestra gratuita de lo que podemos hacer. La idea de esto, chicos, es entregar valor a los emprendedores chiquititos que por ahí no tienen mucho tiempo para dedicárselo a las redes sociales. La segunda opción es meternos a una plataforma de freelance como Fiverr. Para eso nos vamos a crear una cuenta. Esperen que desaparecí. Ahora sí, nos creamos una cuenta entonces. Ponemos únete. En mi caso me creo una cuenta con el mail de Bulls. Igual que hice recién con Canva. No hace falta que el mail sea el mismo. Bien, chicos, una vez que nos creamos la cuenta, validamos el correo. En este caso no lo voy a hacer para hacer el video un poquito más rápido. Y acá buscamos, por ejemplo, Instagram Post. O sea, un posteo de Instagram. Y fíjense, acá nos diseñan los posteos de Instagram por 15 dólares. O sea, podríamos generar por cada posteo de Instagram 15 dólares. Fíjense en el tiempo que yo generé el posteo de Instagram. No me tomó ni 30 segundos. Y esto lo podemos hacer para miniaturas de YouTube, para Reels de Instagram, para posteos de Facebook o para cualquier cosa que se les ocurra. Además, una vez que ganen un poquito de experiencia, van a poder ir mucho más rápido y así van a poder conseguir mejores clientes. Así el emprendedor puede dedicarse a su negocio y ustedes pueden enfocarse en lo que son los diseños. Ahora sí, vamos a ver otro ejemplo real de un video que voy a editar para TikTok. Si no nos tienen en TikTok, síganos. Les dejo por acá el usuario. Bien, chicos, estamos acá en un diseño para TikTok. Para eso vamos a subir nuestro video crudo. Acá tengo un video antiguo, cual vamos a borrar. Yo siempre borro los videos que ya voy grabando. Bien, y vamos a subir, subir archivos, el video en crudo que acabo de grabar. Se demora un ratito. Bien, ahí se nos cargó. Antes de seguir, chicos, si les gusta este contenido y quieren apoyar al canal, pueden crearse las cuentas con los links que les dejo abajo en los comentarios, en un comentario opinado y en la descripción. En Fiverr les van a dar 100 dólares, o sea, nos dan 100 dólares a ambos. Y en Canva, dos ilustraciones premium. Así que ambos obtenemos un beneficio y además ayudan al canal. Así que ahora sí, sigamos. Bien, chicos, en este caso para el video vamos a arrastrar el video acá. Fíjense, ahí tenemos todo el video. Ahí está en... ¿Por qué la grabamos el día de la...? Esperen, ahí está. Ahí está en crudo, o sea, lo que tenemos que hacer es ir cortando. Por ahí voy a adelantar un poquito el proceso, porque en el caso de un video, y en el caso mío en particular, que me confundo muchísimo al grabar, tengo que cortar como varias partes. Lo voy a apurar un poquito, así que ustedes ven el proceso en cámara más rápida. Bien, chicos, ahí lo terminamos de editar. Si quieren ir a ver el resultado final, vayan a nuestro TikTok, somos Bulls. Les dejo abajo, como siempre, las redes en la descripción, por si no nos encuentran. Y les dejo arriba, no acá, me voy a poner... Me voy a ubicar en el lugar correcto, así se los puedo señalar. Les dejo por acá un video que les puede interesar. Ahora sí, les mando un saludo a todos. Espero que el video les haya sido útil y muy feliz trading. ¡Nos vemos! Yo, yo, microphone check.